Esto es en la provincia de Buenos Aires, candidato por el Frente para la Victoria, Francisco de Narváez, que va por Udezo, candidato a gobernador. Él va en las listas de Ricardo Alfonsín como presidente y también de Rodríguez Sá, como candidato a presidente. Y Margarita Solvícer, Frente Amplio Progresista. Están compitiendo... ...por la candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Mendoza, que según todos los analistas políticos y de encuestas dicen que es donde se dará la pelea más atractiva en el día de hoy. Tenemos a Francisco Pérez, del Frente para la Victoria. Días atrás la presidenta estuvo en la provincia de Mendoza apoyando su candidatura. Luis Rosales, del Partido Demócrata. Y por el PRO va allí también como candidato a gobernador. Y Roberto Iglesias, de la Unión Cívica Radical. Iglesias había solicitado a la justicia ir por separado con respecto a la boleta que lleva como candidato a presidente por la UCR de Raúl Alfonsín. Pero la justicia electoral le ha dicho no, no puede ir por separado. En su boleta tiene que ir la candidatura a presidente de Ricardo Alfonsín. En Mendoza entonces, como les decía, es donde todos los analistas dicen que un millón doscientos mil mendocinos le darán pimienta a la elección de hoy. Gobernador, candidatos a gobernador en la provincia de San Luis. Está Alfonso Vergés, por el Frente para la Victoria. José Enricardo, de la Unión Cívica Radical. Y Claudio Poggi, de Compromiso Federal. Desde el año 1983, y por primera vez, no se presentan como candidatos a gobernador en esa provincia, algunos de los hermanos Rodríguez, Adolfo y Alberto. El oficialismo provincial impulsa como sucesor al actual jefe de gabinete, Claudio Poggi. Provincia de San Juan va por la reelección, José Luis Gioja, por el Frente para la Victoria, que tiene esta posibilidad luego de una reforma en la constitución provincial que le ha permitido entonces este eventual tercer mandato en caso de ser reelecto. Roberto Basualdo, Frente Unión Producción y Trabajo. Y Rodolfo Colombo, Frente Todos por San Juan. Viene de obtener, Gioja, el 71% de los votos en las primarias provinciales que se hicieron en esa provincia. También tenemos los candidatos a gobernador en Jujuy. Tenemos Carolina Moisés, Eduardo Feldman, de Frente para la Victoria, y Mario Fiat, de la Unión Cívica Radical. Allí hay 442.000 ciudadanos habilitados en la provincia de Jujuy para elegir quién será el próximo gobernador de esa provincia. Farnel, que es titular de la Cámara de Diputados de la Nación, pasará en caso de ser elegido a gobernador de la provincia de Jujuy. ¿Quiénes son los candidatos a gobernador en Entre Ríos? Sergio Urribarri, del Frente para la Victoria, que va por su reelección. Sería su segundo mandato. Atilio Benedetti, Frente Progresista, Cívico y Social. Jorge Busti, otra ala del peronismo, con el peronismo federal. Y Armando Saliva, del PRO, es el cuarto candidato a gobernador, así entonces en la provincia de Entre Ríos. Sergio Urribarri, entonces, busca su reelección. Obtuvo en las primarias el 47% de los votos. Y está acompañado en la fórmula por el presidente del PJ de Entre Ríos, José Cáceres. Candidatos a gobernador en La Pampa. Oscar Mario Jorge, Frente para la Victoria. Juan Carlos Marino, Frente Pampiano. Francisco Tineo, Nuevo Encuentro. Y Juan Carlos Tierno, de Comunidad Organizadora. Entonces Jorge también va por su reelección en la provincia de La Pampa. Y ya estamos con los candidatos a gobernador en la provincia de Santa Cruz. Daniel Peralta, de Frente para la Victoria. Eduardo Costa, de la Unión Cívica Radical. Y Marcelo Cepernic, de Encuentro Ciudadano. El actual mandatario kirchnerista, Daniel Peralta, buscará su reelección y se enfrentará al empresario y diputado nacional radical Eduardo Costa. Y al peronista Jorge Cepernic, del partido, como decía, Encuentro Ciudadano. Además allí se eligen legisladores provinciales. Y nos vamos a ir ahora por último a la provincia de Formosa, donde están habilitados 360.000 formoseños para elegir gobernador. Allí tenemos uno de los candidatos, Ricardo Buriaile, de la Unión Cívica Radical. Gildo Infran, del partido justicialista. Y Francisco Nazar, que ahí es el religioso. La dupla Infran, Bogado, buscarán la reelección por el PJ para este próximo periodo de cuatro años hasta el 2015. Mientras que el religioso Francisco Nazar, junto a María Teresa Ocelo, integran la fórmula de la oposición formoseña del Frente Amplio, integrada por la UCR, Peronistas Disidentes, Opción Social y Popular y otros partidos. Infran, entonces, por la reelección en Formosa. ¡Gracias!